Vengan, vengan Vengan, vengan Los sedientos y humillados Vengan, los que desean ser cambiados Vengan, a Jesús todos Vengan, vengan, los desechados y desamparados Vengan, los enfermos y desconsolados Vengan, los que desean ser amados Vengan a Jesús, el desexen es humano Ok, todos sufrimos en la vida Ya en cosa de las heridas producidas Caemos y creemos la mentira Que en placeres fumaera, mujeres y hoteles Encontraremos la salida, pero escúchame Los placeres del humano, no son nada de sano Te pudren como el gusano Todos son en vano y siempre tarde o temprano Te dejarán de vuelta, chopecha en el pantano Yo te aconsejo, te soy sincero Pa' que puedas llegar a mi hijo Mírate en el espejo, analiza lo percibido Te sientes bien, estás contento de estar vivo O quisieras que algún día, en un cerrar de ojos Todo se terminara, tu vida se acabara Y tu memoria se aborraba Una vida desperdiciada, amargada Porque ya no vives, solamente existes Es triste Pero es que Dios ha puesto eternidad en tu corazón Y ese vacío solo es llenado con su amor Por eso después del sexo y la droga Sigues siendo la misma persona Desesperada, vacía, perdida, sin guía Pasan los días y te encuentras en lo mismo El egoísmo te consume y no hay salida Del abismo que te mata No puedes con la vida y por eso te arrebatas Cada vez que te levantas Pero vengan, los trabajados y cansados Vengan, los sedientos y humillados Vengan, los que desean ser cambiados Vengan, a Jesús todos Vengan, vengan, los desechados y desamparados Vengan, los enfermos y desconsurados Vengan, los que desean ser amados Vengan a Jesús, Él es sexy y es humano No estoy aquí para juzgar Todos cerramos, somos humanos Simplemente quiero darte la mano y el mano Para que veas la vida como una nueva perspectiva Renueves tu mente y puedas verlo claramente Que has sido cegado Por las normas que la sociedad ha implantado Por eso estamos como estamos Disfuncional, distorsionados Degenerados, inmoral y trastornados Pero Jesús sin balsa, salva vidas Y sobrepasa tus faltas y que nadie lo impida Más que un salvador quiere ser tu amigo Uno que saca la cara cuando estás metido en lío Socio, fana mío Él quiere tu corazón, quiere quitarte tu dolor Para que por completo seas satisfecho con su amor El camino es estrecho y derecho Pero en vez de un perdedor serás más que un vencedor Así que, en vez de buscar el bling bling Busca el que dice, síganme los buenos y no es el chapulín Jesus, el King of Kings El scout que quiere que juegue pa' su Dream Team El que murió por ti, para que seas feliz Y no tengas la necesidad de buscar la felicidad En deseos pasajeros, deja los peos No hay nada que perder, solo ríndete a creer Y vengan, los trabajados y cansados Vengan, los sedientos y humillados Vengan, los que desean ser cambiados Vengan, a Jesús todos Vengan, vengan, los desechados y desamparados Vengan, los enfermos y desconsolados Vengan, los que desean ser amados Vengan a Jesús, Él es exigente su mano Vengan, vengan, los trabajados y cansados Vengan, los sedientos y humillados Vengan, los que desean ser cambiados Vengan, a Jesús todos Vengan, vengan, los desechados y desamparados Vengan, los enfermos y desconsolados Vengan, los que desean ser amados Vengan a Jesús, Él es exigente su mano Vengan, 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 vengan Vengan, vengan Él es exigente su mano Vengan, los que desean ser amados 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 Vengan, los que desean ser amados